Realmente un artista es una persona que tiene como que cierta percepción, sabe lo que quiere, sabe lo que le gusta y no necesariamente es una persona que tiene que tener como que la técnica para hacer algo, nomás tiene que tener como que la visión. Entonces dice yo, o sea dice Billy Corgan, yo soy un músico orgánico, digamos de alguna manera, entonces yo sé lo que me gusta y sé más o menos cómo hacer música, tengo una visión, pero si llega alguien que tiene la misma visión que yo, pero no tiene las herramientas para tocar una guitarra o para tocar un instrumento o grabar, pero tiene la herramienta de decirle a una inteligencia artificial, genérame 10 beats en el estilo de tal, tal y tal y luego de esos 10 te escoge el mejor y luego te dice, ah, genérame una línea de abajo y te va armando todo eso sin él haber tocado, dice pues él sigue siendo un artista, la diferencia es de que él va a poder acortar su proceso porque la parte de estar tocando un instrumento y aprender a tocar un instrumento y aprender a grabar, pues no lo va a tener que hacer, o sea ya lo está haciendo un software por él. Sí, al final va a generar su propio lenguaje a través de las herramientas que él tiene, ¿no? Y a lo mejor a la hora de colaborar sí le puede costar si llega a ese punto porque es como que, ok, yo no entiendo a lo mejor las herramientas que tiene este güey de Smashing Pumpkins, pero yo trabajo así. Entonces, ¿cómo vamos a empatar ideas para poder sacar una colaboración, no? Sí, man. Ahí es donde puede estar la dificultad como artista. Puede ser, pero está, se me hizo interesante, yo pensé que Billy Corgan iba a tener una opinión de... Radical, sí, que no, eso no es música. La chingada con eso, pero se me hizo muy curioso porque para otras cosas el güey tiene opiniones muy raras, pero para eso se me hizo como que muy... Muy woke. Ajá, fue de vale güey, va, chido, o sea, aceptas que no es lo tuyo, pero también aceptas que tiene un valor y tiene un mérito. Porque sí, o sea, yo puedo generar música en un software de inteligencia artificial que a lo mejor va a estar culera y la saco y eso no me hace un artista. O sea, pero un artista, alguien que si tiene una visión artística que diga, ah, yo quiero algo que suene así o que suene de esta manera, que ya pasa güey. O sea, en su época, José Alfredo Jiménez, uno de los exponentes más grandes de la canción mexicana, ese güey no sabía música, cantaba bien chido y todo. Pero ese güey no sabía anotación musical, no sabía cómo componer o escribir canciones. No sabía teoría, no sabía. Ajá, él le chiflaba las canciones al mariachi y le decía, tú el violín haces esto, tú esta... y tenía la visión güey, pero no tenía la capacidad técnica de tocar los instrumentos o de escribir la música. Sí, creo que Michael Jackson también pegaba un poco de eso, o sea, era la más beatboxer para poder expresar lo que quería hacer en las canciones a través del productor. Y luego ya un productor te hacía eso. Es lo mismo si ahorita dices, ¿sabes qué? Es que tengo esta idea de una canción. O sea, la inteligencia artificial sería el productor ahorita. Sí, bueno, o sea, sería, tengo esta idea de hacer una rola de trap con un beat así y que tenga este pedo. Y ahora en lugar de tener que contratar a un productor y a varios músicos de sesión, lo puedes hacer con una inteligencia artificial, güey. Pero es el mismo proceso. O sea, la visión viene del artista, la ejecución viene de una herramienta externa, que en este caso eran humanos, ahora van a ser... Sí, pero ¿estás de acuerdo que también para alimentar a la inteligencia artificial tienes que saber un poco de la teoría de cómo funcionan los procesos de producción musical para poder instruir a un sonido específico? O a lo mejor ir empatando con algo. Es que la tirada de la inteligencia artificial es este... Replicar algo que existe. No, no, o sea, no nada más replicar algo que existe, es hacerlo lo más fácil que se pueda para la gente. No, pero por ejemplo, si te gusta el 80%, pero sientes que en una línea de la guitarra o en el, no sé, en la profundidad de lo que genera, no está haciendo así lo que tú quieres, le pones un ejemplo de cómo lo quieres o le puedes decir, ah, mira, aquí usa tal efecto y así. Eso es a lo que me refiero. O sea, que es más fácil tú instruir a la inteligencia con un poco de herramientas de postproducción musical para lograr el objetivo más acertado, ¿no? Pues sí, o sea, también depende del lenguaje que utilice cada una, ¿no? Porque es cuando salen todos estos pedos de mid-journey, stable diffusion y todo, que le dices, hazme una pintura a una asentista de un mapache comiéndose una paleta, güey. Y te enseñó un chingo. Y ya, o sea, tú tuviste esa idea y el lenguaje, el modelo de lenguaje que usan para recibir información, pues es lo que te permite darle las instrucciones de una manera simple. Porque esa es la tirada de la gente que está desarrollando estas herramientas, es que la gente me dé una instrucción muy simple y yo de eso genero la complejidad a través de todos estos procesos de esterrides neuronales y la chingada.